Tenerlo acá en el despacho de la municipalidad, como ya podrá darse cuenta, está lleno de reconocimientos. Esto es como la muestra de todo el trabajo que se ha logrado proyectar a las 42 comunidades con que cuenta Asum. También, con lo que comentábamos, el área del campo agrícola, también tuvimos hace poco tiempo la visita del señor presidente Bush, acá en el altiplano, donde mencionaba, precisamente lo mismo. Y eso nos alegró bastante, pero de igual manera hoy contar con el señor embajador es un honor para nosotros. De tal manera, con el debido respeto con la municipalidad, con lo que exponía el compañero concejal, nuestras necesidades son muchas y siempre necesitamos del apoyo. Con el debido respeto al nombre del señor alcalde, nosotros le hacemos entrega de una solicitud y una petición. En la medida de las posibilidades de que esto sea correspondido, se lo vamos a agradecer mucho al señor embajador, le entregamos esta petición y que pudiéramos tener la copia de la ciudad de la ciudad. Esta sería la copia. Gracias. La municipalidad de Patsum, queremos hacerle entrega de este reconocimiento que literalmente dice así. La municipalidad de Patsum otorga el presente reconocimiento al señor Skipey McFarlane, embajador de Estados Unidos en Guatemala, a quien declara huésped distinguido del municipio de Patsum. He estado en Patsum el 26 de junio del 2011 con la firma del señor alcalde y todos los que integramos el consejo municipal. Es un honor para nosotros, señor embajador, declararlo huésped distinguido y entregarle el pequeño reconocimiento. Bueno, muchas gracias.